El océano, una belleza inigualable, y en el Día Mundial de los Océanos, reconocemos este vasto ecosistema. Hogar de los crustáceos, las estrellas de mar, el plantón, los calamares, la ardilla marina, y, por supuesto, la esponja de mar. Pero debemos unirnos, para conservar este pacífico y delicado mundo. Así que para el Día Mundial de los Océanos, haz tu parte para mantener limpios nuestros océanos y proteger el hogar de Bob Esponja, y Gary, y de todas las criaturas del mar. No te pierdas Bob Esponja al rescate. Próximamente solo en cines. ¡Gracias! ¡Adoro mi vida! ¡Te quiero muchísimo, Gary! ¡Nunca olvidaré cuando nos conocimos! ¡Estoy a... ¡Listo! ¡Hola, caracolito! ¿Cómo te llamas? Gary, ¿eh? ¿Quieres ser mi amigo? También yo. ¡Gary, ya vine! ¿Gary? ¿Garito? ¿Gary? ¡Gary! ¿Dónde fue Gary? No. No vi. No. ¡Se fue a caracolaron a Gary! ¡Gary! En 2020, comienza la búsqueda... ¡Los amigos no dejan a sus amigos ir solo a aventuras peligrosas! ¡Yah! Con nuevos personajes... ¡Hola! Llámenme sabio. Buen nombre. Estoy relleno de savia y soy un sabio. Entonces funciona muy bien. Yo soy Patricio, y mi nombre significa tostadora en céltico. Estoy seguro de que no. Los lugares más increíbles... La ciudad perdida de Atlantic City. Uy, espero que nada nos distraiga. Oye, a mí no me preocupa que nos vayamos a distra... ¡Algodón de azulado! ¡Charras! Y un héroe. ¡Ponlo a girar, Patricio! ¡Ponlo a girar! ¿A quién le puedes apostar? Uno en la L. Patricio, no es una L. es un 7. ¿7 se escribe con L? ¡Qué raro! Bob Esponja, al rescate Esta puede ser como una película de amigos piratas Te harían caminar en la plancha por tu ironía Gracias También soy muy bueno con la plancha